Muy buenas noches sean todos bienvenidos como cada día a los informativos de Alaurín Televisión de hoy viernes 22 de marzo comenzamos como siempre con titulares. En esta Semana Santa darán inicio los trabajos de rehabilitación y mejora de la calle Ramón y Cajal y tramo de la calle Españoleto de la barriada Huerta del Huyo. Con estas reformas, esta zona de Alaurín el Grande se encontrará casi al 90% de su finalización, habiéndose invertido cerca de 1.200.000 euros. Para agradecer la colaboración de todos los arreglos llevados a cabo en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, se ha organizado para mañana sábado a partir de las 6 de la tarde un concierto a cargo de la Asociación Musical Manuel Amador. Unos importantes trabajos que se han realizado desde el mes de agosto, tanto en los exteriores como en el interior de la parroquia. El domingo da inicio la Semana Santa con la conmemoración de la entrada de Jesús a Jerusalén. Para celebrar este día, Domingo de Ramos, en Alaurín el Grande, los vecinos con palmas y ramas de olivo se darán cita a partir de las 11 en la Plaza Baja, donde serán bendecidas. Tras esto, recorrerán las calles de la localidad para volver a la parroquia, donde a las 12 se celebrará una eucaristía. El Ayuntamiento Pleno acuerda, por medio de una moción institucional, solicitar a la Diputación Provincial de Málaga que se haga cargo del mantenimiento y gestión de la carretera de Villafranco, dada su importancia a nivel comarcal y provincial, por ser vía de vertebración de Alaurín el Grande, así como comunicación con otras localidades o con el Hospital Comarcal. A falta de dos jornadas, el equipo de balonmano Unión Málaga-Alaurín el Grande se ha proclamado campeón de Andalucía, un título fruto de una trayectoria inmejorable de estas deportistas que les da el pase al Campeonato de España. El equipo juvenil de la Escuela Municipal de Vólibol está en Utrera disputando la fase final del Campeonato de Andalucía. Las alaurinas ya están entre los cuatro mejores conjuntos de la comunidad autónoma y quieren llegar lejos para conseguir el pase para el Campeonato de España. Los niños de infantil del Colegio El Chorro han llevado a cabo esta mañana en el patio de su centro educativo una procesión simbólica en la que se han vestido de nazarenos, verdes y moraos y han desfilado delante de familiares y compañeros. Y comenzamos. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande comenzará durante esta Semana Santa las obras de remodelación y mejoras de la calle Santiago Ramón y Cajal de la Barriada Huerta del Hoyo. Unas actuaciones que se unen a todas las que ya se han ejecutado en esta zona de Alaurín el Grande y que en total supondrán una inversión de 1.139.000 euros. Durante esta Semana Santa darán inicio las obras de reforma integral de la calle Ramón y Cajal de Alaurín el Grande y un tramo de calle Españoleto como continuación del plan de rehabilitación que en los últimos años se ha estado llevando a cabo por parte del Ayuntamiento en la barriada Huerta del Hoyo. Los trabajos abarcarán una superficie de 1.500 metros cuadrados sobre un vial de 170 metros lineales. Las calles que hasta ahora se han hecho son estas que están pintadas en verde, que son Calle Estepona, Tolos, Almogía, este tramo entero de Tolos, Almogía, Doctor Fleming, Doctor Jiménez Díaz, Doctor Barraquer, Juan XXIII. Esas son las calles que se han ejecutado hasta ahora. La que vamos a comenzar ahora en Semana Santa es Doctor Ramón y Cajal, que es esta calle, esta que está de marrón, con un pequeño tramo en calle Españoleto. Y las que se están proyectando son Juan de Austria, Alejandro Farnesio y Severo Ochoa, que se harán cuando vayamos teniendo disponibilidad presupuestaria. Y es que, como ha detallado el alcalde Juan Martín, hasta el momento han sido muy numerosas las actuaciones realizadas en esta barriada, así como la inversión. Recordar que se han hecho Calle Estepona, Tolos y Almogía, que fue una inversión de 256.000 euros. Calle Doctor Barraquer, Doctor Jiménez Díaz y Doctor Marañón, que fue una inversión de 281.000 euros. Las calles Juan XXIII, un tramo de Calle Doctor Marañón y otro tramo de Alejandro Farnesio, que fueron 128.000 euros. La Plaza Santa Lucía y la Calle Doctor Fleming, que fueron 190.000 euros. Y la calle Ramón y Cajal, que es la que vamos a hacer ahora, que tiene un pequeño tramo de Calle Españoleto. Son 281.000 euros. El ayuntamiento aporta 57.000 euros directamente, de fondos propios, y la Diputación Provincial colabora con 224.000. Esta obra se encuadra dentro de lo que son los planes provinciales de la Diputación Provincial de Málaga. En total serán más de un millón de euros los que se invertirán en toda la barriada. Son 1.139.000 euros lo que se va a invertir cuando esté terminada Ramón y Cajal. Con esto tenemos aproximadamente un 70% de la barriada hecha. Cuando termine Ramón y Cajal vamos a tener casi el 90% de ejecución de la barriada. Y después faltan tan solo tres calles que se están haciendo los proyectos. El plazo de ejecución de estos trabajos es de seis meses. Ya se han realizado las instalaciones provisionales de agua para, tras la Semana Santa, comenzar con el levantamiento del firme. Así que se espera que para el mes de septiembre estos trabajos estén finalizados. Y nosotros cambiamos de asuntos, seguimos con más noticias y les contamos que mañana sábado a partir de las 6 de la tarde se llevará a cabo un concierto de la Asociación Musical Manuel Amador en la Parroquia de la Encarnación para agradecer la ayuda aportada por vecinos y ayuntamiento en sus labores de reforma. Unos importantes trabajos de pintura, limpieza y arreglo de grietas en la parte exterior e interior de la parroquia. Con el objetivo de agradecer a todos los que han hecho posible las labores de reforma en la Parroquia de la Encarnación, que desde el mes de agosto y hasta ahora se han llevado a cabo, mañana a partir de las 6 se celebrará un concierto de manos de la Asociación Musical Manuel Amador. Un agradecimiento simbólico para todos los que han aportado su granito de arena para estas importantes reformas, desde el ayuntamiento con la mano de obra hasta los vecinos participando en diferentes iniciativas. Así se quiere reconocer la aportación que todos han realizado con este concierto, en el que además se llevarán a cabo varios homenajes y se dedicarán algunas palabras de agradecimiento. Invitamos a que todos acudan a ese acto, que más que todo es un acto simbólico, de agradecimiento siempre hay que agradecer y siempre la casa es de todos, y cuanto mejor esté, pues mejor. Y que eso, que invitamos a todo el mundo a participar en ese evento. Gracias a la colaboración de todos, la parroquia muestra ahora su mejor cara. Para agradecerlo, ya saben, se ha organizado este concierto mañana a partir de las 6 de la tarde. Pues ya lo saben, no dejen de acudir a este concierto del sábado y nosotros ya les emplazamos al domingo, porque las ramas de olivo y las palmas darán la bienvenida a la Semana Santa. El domingo de Ramos ya está aquí, los actos con motivo de este día darán inicio a partir de las 11 de la mañana en la Plaza Baja. El domingo de Ramos da inicio a la Semana Santa. En la localidad se vive este día con especial ilusión, ya que es el preludio de una de las semanas más importantes de la localidad. Así los alaurinos conmemorarán la entrada de Jesús a Jerusalén, así como la pasión de Jesús en la liturgia de la palabra, en la Eucaristía de este día. Los actos comenzarán a partir de las 11 de la mañana, con la bendición de las ramas de olivo y las palmas, y posteriormente se llevará a cabo una pequeña procesión por las calles colindantes a la parroquia. Tras este recorrido sobre las 12, en la parroquia de la Encarnación, se celebrará la Eucaristía. Todos los vecinos están invitados a estos actos que dan la bienvenida a la Semana Santa. Y nosotros ya tras esta noticia cambiamos de asunto y les hablamos ahora del pleno celebrado ayer jueves, porque el Ayuntamiento de Alaurín el Grande ha acordado por medio de una moción institucional solicitar a la Diputación Provincial que se haga cargo del mantenimiento de la carretera que une la localidad con Villafranco del Guadalhorce. Se trata de una moción institucional abordada en el pleno de ayer jueves, en la que se recogen las gestiones realizadas en los últimos años por las distintas administraciones en materia de carreteras, y en la que el Ayuntamiento reconoce el esfuerzo de dichas entidades por la mejora de las comunicaciones. Igualmente, acuerda solicitar a la Diputación Provincial de Málaga que se haga cargo de la gestión y mantenimiento de la carretera de Villafranco. También decimos la importancia de esta carretera, que aquí yo creo que estaremos todos de acuerdo en estos puntos, de hecho está firmado por los tres grupos, y que son muy importantes, que es que vertebra el término municipal de Alaurín el Grande a Norte Sur, Villafranco-Alaurín, es la comunicación directa con Villafranco, la comunicación del actual polígono industrial y futura Ternópolis con el Valle del Guadalhorce y la autovía, comunicación directa de Alaurín el Grande a la autovía a través de la A355, que es el tramo que está en construcción por la Tero Casa Palma, conectará la futura área de oportunidad Polígono Norte, que se ubica también, está también recogida en el Potón, en la zona de los Chozones y junto a Villafranco, y también carretera principal para acceder al Hospital Comarcal, que espero que también pronto se pueda poner en marcha. Así que todos esos puntos, que podía añadir muchos más, pues hacen de que esta carretera sea de vital importancia. Y aquí lo que se le pide a la Diputación, pues que la sedentísima Diputación Provincial de Málaga asuma el tramo de carretera de Villafranco, que va desde el casco urbano de Alaurín el Grande hasta la carretera Coincártama a 7059, concretamente en el cruce con la A404, pasando este tramo a formar parte de la red viaria de carretera de la Diputación Provincial de Málaga, como ya hiciera hace unos años, con el que hay desde esa rotonda hasta la Autovía de Guadalurse. Esta moción, al ser institucional, ha contado con el apoyo de todos los partidos de la Corporación. Nos vamos con deportes. Les damos muy buenas noticias, porque el conjunto de balonmano femenino Unión Málaga-Aurín el Grande se ha proclamado campeón de Andalucía, a falta de dos jornadas para el fin de la competición. A falta de dos jornadas para la conclusión de la competición de balonmano de la primera andaluza juvenil femenina, el Unión Málaga-Aurín el Grande se ha proclamado campeón de Andalucía, después de vencer 29-30 en la pista del segundo clasificado, el balonmano Mijas. Un partido muy disputado en el que se disfrutó del mejor balonmano andaluz en la categoría base de juveniles. Esto cierra una brillante trayectoria hasta ahora en la que desde la primera jornada ha comandado la clasificación, reflejando unos porcentajes casi inmejorables. Es con mucho el equipo más goleador, promediando 33,4 goles por partido y solo 20,2 goles de media encajados, con una diferencia de 264 goles a favor. Como ya sucedió la temporada pasada, el equipo de juveniles entrenado por Juan Cortés está de nuevo a un paso de disputar el Campeonato de España Juvenil Femenino y poder estar entre los ocho mejores equipos de su categoría. Con la consecución de este campeonato se cumplen los objetivos marcados para esta temporada, además de seguir sirviendo como base del equipo senior en la Sisa Málaga Costa del Sol de la División de Honor Plata de Balonmano Femenino Nacional. Enhorabuena para las chicas del balonmano de Alaurín el Grande. Seguimos hablándoles de deportes y les contamos ahora que el equipo juvenil de la Escuela Municipal de Vólibol está en uno de los momentos más importantes de la temporada. Disputa entre hoy y mañana la fase final del Campeonato de Andalucía. A pesar de su juventud, las Alaurinas se sienten con confianza de ganar el título y conseguir el pase para el Campeonato de España. Es el equipo más joven de la competición ya que en la plantilla solo hay dos juveniles. Las demás son cadetes. Pero la cantera Alaurina de Vólibol es sinónimo de éxito y estas chicas han conseguido el pase para la fase final del Campeonato de Andalucía de la categoría juvenil. Lo hicieron tras derrotar en la anterior fase el pasado fin de semana a los equipos de Tomares, La Gavia, Roquetas y al Unideva de Málaga en la final. El equipo de Unideva jugó muy bien. Yo creo que es el mejor partido que le he visto a ese equipo, pero ni realizando su mejor juego pudieron imponerse. Así que le ganamos 3-0 y conseguimos la clasificación para las finales que se disputará este viernes y sábado en Utrera. Bueno, pues principalmente durante todo el año de trabajo en el club y entrenamiento con las compañeras y también que hemos tenido la suerte de que nos ha tocado un buen grupo que hemos conseguido ganar y quedar en primera posición de nuestro grupo y los cruces han sido más fáciles, han sido contra el segundo del grupo contrario. Ya solo quedan en pie los cuatro mejores equipos juveniles de Andalucía y el equipo de la Escuela Municipal de Alaurina Grande parte con serias opciones de triunfar. Las jugadoras lo saben y están muy motivadas. Pues llegar al Campeonato de España y ganar este campeonato. Bueno, pues el objetivo coger el podio que ya sería un buen objetivo y levantar la copa un año más. Esperemos que las jugadoras mantenga el nivel que hemos hecho en Granada y yo creo que si jugamos con ese nivel vamos a tener muchas opciones de pasar al Campeonato de España que se disputa en Murcia. En la Universidad de Granada, el Amigos de Cádiz y el Ucrera serán los rivales de la Escuela Municipal de Volleyball. Equipos de mucho nivel pero que igualmente lo tendrán muy complicado para doblegar a las Alaurinas. Pues mucha suerte también para la Escuela Municipal de Volleyball categoría juvenil en ese campeonato. Nosotros seguimos con más noticias, dejamos el deporte y les contamos ahora que esta mañana los niños y niñas de infantil del Colegio El Chorro han vivido una jornada muy especial. Con el objetivo de que vivan desde temprana edad nuestras tradiciones han realizado una salida profesional simbólica en la que han lucido túnica entre sus padres, sus madres y sus compañeros. Ataviados con estas bonitas túnicas tanto verdes como moradas con unos capirotes en alguna ocasión algo trabajosos y sobre todo con mucha, mucha ilusión los pequeños del Colegio El Chorro han realizado una salida profesional por el patio de este centro. El tiempo les ha dado una pequeña tregua y han podido desfilar delante de padres, familiares y compañeros que esperaban con muchas ganas este cortejo en el que no ha faltado de nada excepto el trono una actividad que ha sido labor de todos y que tiene el claro objetivo de fomentar las tradiciones entre los más pequeños. Para que los niños sobre todo los pequeños se vayan encurcando en las tradiciones del pueblo tanto como en feria o para los molletes para que sigamos con las tradiciones del pueblo de Laurínez Grande. Todo esto lo ha organizado el colegio junto con las maestras y todos los padres de infantil se han preparado en las clases el lunes pasado nos repartimos el trabajo entre las clases de infantil y hemos hecho cada madre que pudieron asistir a realizar el trabajo pues han hecho cada uno uno han hecho los trajes otros han hecho los capolarios otros los capirotes nos hemos repartido el trabajo entre todas las clases del colegio. Un trabajo en equipo que ha visto su fruto esta mañana con música y todo los pequeños de infantil han demostrado que tienen muchísimas ganas de que llegue su Semana Santa. Le encanta hace ya dos cursos que la hicimos y la verdad que les encanta les encanta llevan toda la mañana nerviosos con la música. Una actividad divertida y entrañable que sin duda abre boca con respecto a estas celebraciones de la Semana Grande. Pues sin duda unas bonitas imágenes las vividas hoy en el Colegio El Chorro. Ya tras esta noticia les contamos a continuación qué tiempo tendremos durante este fin de semana en nuestra localidad y provincia. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos nubosos aumentando durante la mañana muy nubosos con precipitaciones débiles a moderadas que podrían estar acompañadas de tormentas. Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios y las máximas en moderado descenso. Los vientos serán de componente oeste flojos en el interior y moderados en el litoral. Por otro lado el tiempo en Alaurín el Grande será de cielos muy nubosos con lluvia el sábado tendiendo el domingo a cielos con intervalos nubosos también con precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 17 grados de máxima y 9 de mínima. El viento soplará del sur de entre 10 y 5 kilómetros por hora el sábado y el domingo del oeste a 10 kilómetros por hora. Y tras haber conocido el tiempo para mañana ya nos hemos situado en la recta final de este informativo aunque antes de marcharnos les recordamos las noticias más interesantes en titulares. En esta Semana Santa darán inicio los trabajos de rehabilitación y mejora de la calle Ramón y Cajal y tramo de la calle Españoleto de la barriada Huerta del Huyo. Con estas reformas esta zona de Alaurín el Grande se encontrará casi al 90% de su finalización habiéndose invertido cerca de 1.200.000 euros. Para agradecer la colaboración de todos los arreglos llevados a cabo en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación se ha organizado para mañana sábado a partir de las 6 de la tarde un concierto a cargo de la Asociación Musical Manuel Amador. Unos importantes trabajos que se han realizado desde el mes de agosto tanto en los exteriores como en el interior de la parroquia. El domingo da inicio a la Semana Santa con la conmemoración de la entrada de Jesús a Jerusalén. Para celebrar este día Domingo de Ramos en Alaurín el Grande los vecinos con palmas y ramas de olivo se darán cita a partir de las 11 en la Plaza Baja donde serán bendecidas. Tras esto recorrerán las calles de la localidad para volver a la parroquia donde a las 12 se celebrará una Eucaristía. El Ayuntamiento Pleno acuerda por medio de una moción institucional solicitar a la Diputación Provincial de Málaga que se haga cargo del mantenimiento y gestión de la carretera de Villafranco dada su importancia a nivel comarcal y provincial por ser vía de vertebración de Alaurín el Grande así como comunicación con otras localidades o con el Hospital Comarcal. A falta de dos jornadas el equipo de balonmano Unión Málaga Alaurín el Grande se ha proclamado campeón de Andalucía un título fruto de una trayectoria inmejorable de estas deportistas que les da el pase al Campeonato de España. El equipo juvenil de la Escuela Municipal de Vólibol está en Utrera disputando la fase final del Campeonato de Andalucía. Las Alaurín ya están entre los cuatro mejores conjuntos de la comunidad autónoma y quieren llegar lejos para conseguir el pase para el Campeonato de España. Los niños de infantil del Colegio El Chorro han llevado a cabo esta mañana en el patio de su centro educativo una procesión simbólica en la que se han vestido de nazarenos verdes y moraos y han desfilado delante de familiares y compañeros. Y nos despedimos ya aunque antes les dejamos con las mejores imágenes de esa pequeña Semana Santa que se ha vivido durante la mañana de hoy en el Colegio El Chorro. Tras este informativo ya saben que se quedan con la retransmisión íntegra del Pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento un Pleno que también podrán volver a ver mañana a partir de las 10 de la mañana y de las 4 de la tarde. Y ya saben que este mismo informativo lo pueden seguir en sus respectivas repeticiones a partir de las 9 y media de la mañana de mañana y también a las 3 y media de la tarde así como a través de internet en la página web del Ayuntamiento www.alaurinelgrande.es y en el canal de YouTube ATV Canal. Ya saben que también pueden ver el informativo fin de semana el sábado y domingo a partir de las 9 y media de la noche y por supuesto nosotros volveremos con más noticias de actualidad de Alaurín el Grande en una nueva edición del informativo y será el próximo lunes a partir de las 9 y media así que hasta entonces que pasen un estupendo fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!